Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero, se reinician pues las obras de esta pavimentación entre la esquina de la cancha del polideportivo y la esquina del paradero del transporte de la estrella Este es Silo de Ciri TV para el mundo entero, así van las obras Se reinicia pues la pavimentación de esta vía o la reconstrucción si se puede llamar porque estamos volviendo a excavar, ya metieron el alcantarillado y ahora están sacando un poquito de tierra y acomodando para después ya echarle el asfalto o el concreto posiblemente sea asfalto que es más rápido ya que esta vía tenía asfalto anteriormente Así van pues las obras, el avance de las obras de la reparación de esta cuadra aquí cerca al puesto de salud de la estrella y al polideportivo de la estrella como ustedes pueden observar aquí, ahí está el polideportivo de la estrella y estas son las obras de esta vía ahí ven pues la retroexcavadora haciendo todo su trabajo acomodando pues la tierra para lo que será la pavimentación de esta vía acá en el sector de la estrella del barrio Siloé una mañana brumosa de este jueves 17 de enero de 2019 y siguen pues, continúan pues estas obras que se retoman hoy 17 de enero de 2019 para el transporte de la estrella, para los motocicletas esta vía está totalmente cerrada se abrió a finales de diciembre hasta que se reinició hoy pues esta obra y ahora sí está cerrada hasta que se pavimenta otra vez avance de obra acá en el sector de la estrella de Siloé este es Siloé City para el mundo entero y la vebría Ciudadana en la Comuna 20 así como la vebría Santiago de Cali y la vebría Ciudadana en la Comuna 20